Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a conocer Chevrolet Techinox. Desde el primer momento en que la ves, sabes que estás frente a una SUV de un nivel superior. Su diseño es elegante, estilizado, con mucha presencia, con líneas que la hacen lucir dinámica y atractiva. La parrilla sea aún más evidente su gran tamaño. Los faros LED al frente no solo la hacen lucir espectacular, también están diseñados para ayudarte a hacer tu camino más seguro. Además de los faros LED y de niebla, Equinox está equipada con faros IntelliVim, los cuales cambian automáticamente la intensidad de la luz dependiendo de las condiciones de manejo. Chevrolet Techinox tiene detalles que sin duda hacen la diferencia al momento de elegir tu próxima camioneta. Por ejemplo, los rines de aluminio de 19 pulgadas que ya sea estacionada o en movimiento siempre se verán muy bien, o las manijas exteriores con inserto cromado que te dan la bienvenida de la mejor manera. En la parte posterior, podemos ver sus faros traseros y luces de stop con acento en LED, pero lo más importante a destacar aquí es la novedosa puerta trasera con apertura manos libres. Basta con un ligero movimiento de tu pie para que la cajuela abra casi como si fuera un truco de magia. De esta manera, no importa qué tan ocupadas tengas las manos, jamás volverás a sufrir para abrir la cajuela. Una vez abierta la cajuela, lo primero que notas es el gran espacio interior, el cual puede volverse aún más amplio gracias a los asientos abatibles 60-40 de un solo toque. Imagina todo lo que puedes cargar en todo este espacio. O también puedes imaginar a toda tu familia disfrutando de la comodidad de sus asientos calefactables, traseros y delanteros. Hablando de los asientos, estos son en piel perforada. Los frontales son ventilados y tanto el asiento del piloto como el del copiloto cuentan con ajuste eléctrico multidireccional de 8 vías y soporte lumbar de 2 vías. Tiene área acondicionada automático de doble zona y ventilas traseras para la segunda fila de asientos. Y para facilitarte las cosas, puedes usar el acceso sin llave o el botón de encendido. Disfruta todos tus viajes con el quemacocos panorámico que tiene cubierta deslizable eléctrica. Además del gran diseño interior y de los elegantes acabados de la camioneta, uno de los mejores destacados de Equinox es el tablero central con pantalla táctil a color de 8 pulgadas, con smartphone integration para Android Auto y Apple CarPlay. Para que sincronices tu celular con el auto y puedas escuchar tu música favorita en las 7 bocinas del sistema de audio Bose, sin duda la mejor calidad en sonido. Y con su cargador inalámbrico, jamás te quedará sin pila en tu smartphone. Como puedes ver, la conectividad en Equinox es muy importante. Además de todos estos dispositivos, como el Bluetooth o el reconocimiento de voz e interfaz con Siri Eyes Free, también puedes viajar a la velocidad del Internet, ya que Chevrolet incorpora una herramienta indispensable en tu vida, un hotspot de Wi-Fi de alta velocidad para conectar hasta 7 dispositivos a Internet. Todo esto gracias al sistema OnStar 4G LTE. Y si todo esto te parece poco, te recuerdo que OnStar también te cuida a lo largo del camino, ya que en caso de accidente, puede enviarte de manera automática los servicios de emergencia hasta el lugar exacto donde los necesites. Pero para que estés más seguro, te voy a platicar lo equipada que está en cuestión de seguridad. Chevrolet Equinox tiene las siguientes alertas y asistencias de seguridad. Alerta de colisión frontal con indicador de distancia. Alerta de cruce trasero. Alerta de detección de peatón. Alerta de punto ciego. Asistencia y alerta por abandono de carril. Asistente de colisión frontal inminente. Asistente de frenado y sensores de reversa. Además de 6 bolsas de aire. Cámara de visión 360 grados. Y anclaje latch para sillas de niños en asiento trasero. Una gran SUV también necesita de un gran performance. Equinox tiene un motor turbo de 1.5 litros de 4 cilindros, con una potencia de 170 caballos de fuerza. Y transmisión automática de 6 velocidades, hydromatic con modo manual. Sistema de asistencia en pendiente. Control de estabilidad con control electrónico de tracción, stability track. Suspensión delantera McPherson y suspensión trasera de 4 eslabones. Todo lo que necesitas en una SUV lo encuentras en Chevrolet Equinox. Para conocer más detalles de esta SUV, entra a chevrolet.mx o consulta nuestras redes sociales, arroba chevroletmexico. Si tienes dudas, puedes escribirlas en la sección de comentarios. Conoce más de los vehículos de Chevrolet y toda su tecnología en el siguiente video.